Esta propiedad tan linda, aquí entrando a mano izquierda tenemos un precioso baño de visitas, ojo que los pisos son de mármol, igual que el zinc, y aquí en esta parte, que es la planta, la primera planta de la casa, tenemos también mármol en todos los pisos. Aquí tenemos un espacio súper amplio y súper lindo para lo que es sala, y ventanales que se abren hacia lo que es una terraza preciosa para disfrutar almuerzos, un sábado, un domingo, cenas, con techo, con su barbecue, entonces esto permite que entre mucha frescura. Aquí tenemos el área de comedor, que se encuentra integrado a lo que es la cocina, que es súper cómoda, tiene sobres de cuarzo gris, en la belleza la combinación de colores que utilizaron. Y hacia allá tenemos la lavandería y una alacena. Subiendo las escaleras, que también son preciosas, de mármol, llegamos al área más privada de la casa, aquí hay una sala de tele, muy cómoda, aquí a mano derecha llegamos a lo que es la habitación principal, todo este nivel tiene pisos de porcelanato, que simulan madera espectaculares, cielos altos, con la belleza, con ventanales amplios también. Por aquí tenemos el baño, mármol igualmente en todo lo que son los enchaques de las paredes, de la ducha y el piso, así como en los sobres de las banners. Y tenemos jacuzzi, y aquí hay un closet, un walk-in closet de muy buen área. Siguiendo por este lado, tenemos una habitación secundaria, con su closet, ojo que linda la vista los árboles, ok, acá tenemos un baño, que comparten las dos habitaciones secundarias y la segunda habitación, también de súper buen tamaño, con su closet.